Sí, así mismo, son núcleos de tormentas que están persistiendo, sobre todo lo que es el centro sureste de la región oriental, también el sur de la occidental. Esto va a persistir aún en el transcurso de la tarde, ya esto se iría desplazando más bien al norte, noreste de la región oriental. Aquí en Capital y Central todavía tendríamos la persistencia en el transcurso de la tarde de algunos núcleos de tormentas que se darían de esta manera, de forma a veces intermitente, de forma puntualmente intensa y ya la condición es que tiene que ir mejorando más bien ya en el transcurso de la noche. Vamos a tener igualmente una temperatura un poco elevada, cerca de 34 grados, ya que vamos a tener eventos así. Se escucha, Violeta. Disculpen, pero están cayendo rayos por el edificio, entonces se me va, creo, la señal. No sé si me escuchan. Seguimos escuchándote, Violeta, con descargas importantes aquí en Asunción a esta hora. Recién escuchábamos lo que tenían por ahí cerca de la estación de control. Sí, así mismo. Y eso va a persistir todavía tal vez entre una hora o dos horas máximo. Luego tal vez tendríamos como una mejoría parcial y luego ya algunas precipitaciones en forma dispersas. Estos núcleos se van a ir reactivando ya que todas las vamos a tener también bastante contenido de humedad, pero ya la condición tendría que ir mejorando en el transcurso de la noche de hoy. Bueno, la gran pregunta, Violeta, es mañana cómo nos preparamos. ¿Cómo va a estar el mediodía, la tarde y ya parte de lo que sería la noche buena? Sí, vamos a tener mañana nuevamente un ambiente caluroso, una máxima que rondaría nuevamente los 34 grados. Vamos a tener sillas chaparrones en horas de la tarde debido al calentamiento. Eso va a persistir tal vez hasta las primeras horas de la noche. Luego ya por el momento la condición iría mejorando. Y recién entre la madrugada del 25 vamos a tener un sistema de tormentas ya que afectaría a central y la capital. Este sistema afectaría al sur del país en el transcurso de la noche del 24, así que ellos amanecerían con precipitaciones ese 25. Pesebre bien resguardado y la mesa bajo techo entonces para el 24, Violeta. En algunas zonas del sur y el este sí. Sí, aquí en Capital por el momento la tendencia es que en el transcurso de la tarde tendríamos lo más significativo con relación a los chaparrones, pero no se descarta ya que si esperamos en la madrugada tal vez una hora antes podamos tener algún tipo de precipitación también sobre la capital, pero no estamos teniendo nada significativo aún. Lo más importante más bien se daría en el transcurso de la madrugada del lunes. Del lunes 25. Bien, Violeta, les enviamos nuestras felicidades también, felicitaciones por Navidad, que pasen súper bien con sus seres queridos y familiares y gracias por estar siempre brindando este servicio público desde la Dirección de Meteorología. Muchas gracias igualmente para todos ustedes.